Oye, mi primero, ¿y el carro? Oye, mi primero, me llegó una información de dónde puede estar el carro. Romano, vamos pues. Usted que apenas ha pagado dos cotas del carro, pero lo vamos a recuperar. Oye, mi primero, usted que le ha echado tres mil pesos de gasolina del carro, los hermanos de internet están por ahí se pita. Haga de serio, que estoy bien estresado, usted es arando. ¿Y está? Pero esto está pasando porque es una señal de Dios para que usted no vuelva a piratear. ¡Aseguí! ¡Alto ahí el nombre de la ley! Oiga, caballo, coinería en cuero, vea. ¡Ay, esto ha sido uno de los rines, ¿oyó? Ahora sí podemos caminar más pinchados. Bueno, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, mi poli, es un detalle que queremos hacer contigo por tu buena labor. Oye, mi primero, ¿cuál es eso? Es que cuando Lucrecia vea ese bolio, le voy a dar un polibambito. No me interesa, usted sabe que yo tengo problemas de precios y no me gusta estar jugando con esas cosas. Esto que hubo es sabroso. ¿Es polibamba? Toma, ya le quiero prensito de pago, papá. No hay gorma, hacer un acuerdo de pago. Gracias. Gracias.